¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¿Pero qué pasa, cariño? ¡No llores! ¡Vaya lagrimones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya tienes hambre, verdad? Venga, toma el chupete y mamá os va a preparar la papilla. ¡Ay, mis chiquitines! ¡Qué hambre tenéis, eh! Venga, voy a preparar la papilla de verdura. Aquí tengo el sobre. Lo abro. Y echo el contenido en el plato. Un poquito de agua. Y remuevo. ¡Mmm! ¡Qué rica está esta papilla! Chiquitines, aquí tenéis vuestra papilla. Empiezo por Bruna y que parece que tenía hambre, ¿verdad? A ver que la pruebo, si está caliente. ¡Uy! Te la tengo que calentar un poco más. Me la llevo. ¡Uy! Pero Bruna, ¿y qué haces? Ya sabes que no me gusta que hagas magia. Bueno, pero ya lo has calentado. Venga, a cenar. Y no me des estos sustos, ¿eh? Mmm, qué rica está, ¿eh? Muy bien, chiquitín. Te lo has comido todo. Venga, pequeñina. Ahora te toca a ti. Pero bueno, ¿dónde está la papilla? Tú también haciendo magia. ¡Ay, vaya dos! Venga, anda. Haz que aparezca otra vez. Vaya dos traviesillos que sois, ¿eh? A cenar. Y ya sabéis que la magia hay que utilizarla para cosas buenas. No para jugar. ¡Uy, que te manchas! Ya habéis terminado de cenar. Ahora os voy a limpiar. ¡Qué madre mía! ¿Cómo os habéis puesto a jugar un ratito y a dormir? ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras tanto? Toma el chupete. Yo creo que ella tiene sueño, ¿verdad? Pues aquí tenéis el bibi de leche antes de dormir. Ahora tu cariño. ¡Muy bien! Ahora un cuento. Y a dormir. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!